Los fatos confiados fueran revelados e entendeuse que todo es absurdo na verdadera para nada. En cuanto Seher supera su presa de la situación, Yaman está ansioso para curar as feridas. No en tanto, hizo nao ser atao fácil. ¿O amor de conto de fadas comeza? Después de enfrentar los fatos, Seher vio como él a era injusta con Yaman. Él también entende que Yaman facia todo hizo para protegerse a sus entes queridos. O gelo entre los dos parece derretar rápidamente. Mas todo hizo y apenas una ilusión temporaria. O trauma de Seher nao vai pasar fácilmente. Agora é a hora de um isami completamente diferente para Yaman. Como Yaman mudará as actitudes extremas es en sentido de Seher? Como ele vai voltar a ser como era? Días difíceis de Yaman. Fuele a unica surusao para este problema no momento. Ele pode aproximaros dua como mal que fará. Já vimos hizo antes. Asmas asoes de Iqbal sempre aproximarán o casal. No en tanto, nao importa o que aconteça, un proceso muito difícil estará esperando por Yaman agora. Yaman vai precisar de muita paciencia. Embora haja dificuldades entre Seher y Yaman, um amor caloroso nos espera do outro lado. En cuanto Duygu está pasando por un momento muito difícil, Ali vai até ela com suas asas. O apoio de Ali será de grande importancia nas difíceis decisões que Seher tomará para o futuro. Se o irmão, que se acredita estar morto, será revelado como determina se o inagalável de Ali.